Porque somos gasolina, gasolina de la paz Todo sabe que no te es el culo, porque nosotros somos gente de culo Gente que siente, con sangre caliente, quiere destruir Se va a comer a alguien y no es tan fea, porque lo que hace voy a mostrar Mira esta fea, allá hay otra fea, así no puedes entrar No puedo decir que la, a nada sin vida Porque somos gasolina, gasolina de la paz Nosotras guardamos bien, no, tan, tan, sin, tan Lo que pide mi corazón, que hoja, que hoja, así te vamos de atrás La divina, la divina, la divina, la paz Una fea, una fea, para ustedes Nadie puede sentir que la, a nada sin vida Porque somos gasolina, gasolina de la paz Que somos gasolina, gasolina de la paz Cantando la paz Que somos gasolina, gasolina de la paz Queremos gasolina, gasolina de la paz Que son muy gasolina, gasolina de verdad, gasolina de verdad.